¡Grandiosa celebración por el primer aniversario de la Asociación José Olaya Palandra! ¡Trabajadores demolenteros! ¡Sábado 20 de octubre! ¡En el local Santo Domingo de Nava! ¡Aventacán, Tacayao, Manzana B, Lote 8, San Martín de Corre! ¡Desde las 6 de la tarde llegan los más taquilleros, los más jaraneros! ¡El cantautor nacional! ¡Raúl Ayígo! ¡Tu chica enamorada! ¡Delía Chávez! ¡Juan Pipa! ¡China María! ¡Elmer Murillo! ¡Muñecitas de Celia! ¡Carlitos Monzón! ¡Anil Faichín! ¡Manuelito Rojas! ¡Incena Mendoza! ¡Marco Musical! ¡La nueva generación del requinto! ¡Un espectáculo gigante! ¡Un campeonato deportivo! ¡Este sábado 20! ¡20 de Octubre! ¡En el local Santo Domingo de Nava! ¡San Martín de Corre! ¡Los esperamos!